¡Suscríbete al canal! ¡Un momento, voy a quitar sus bebideros! ¡Otro poquito! ¿Cómo que tu batidora solo tiene hielo y no tiene nada, no? Yo soy el experto aquí. ¡Otro poquito! ¡Solo salda, Lynn! ¡Solo salda! ¡Ay, caray! ¡Ale metí mi negocio! ¡Levitó, levitó! ¡Ya, Lynn, sube! ¡Ya no, ya no! ¡Señor, dame mi bebida! Bueno, les tengo leche, importa ahí. ¿Te quieren decirte? ¡Dale su bebida! ¡No ve que su nubia la ha engañado con cinco! ¡No, eran cinco! ¡Sí, no te acuerdas! ¡Yo pensé que nomás era uno! ¡No manches! ¡No, mire, escucha! ¡Ah, caray! ¡Era la vecina, la tamalera, la taquera, la panadera! ¡No, está arriba de morita! ¡¿Qué es esto?! ¡Entra, se los bebés! ¡Gente! ¡Ayuda! ¡Entra! ¡Ay, ay! ¿Quién más quiere lechita? ¡Yo! ¡A mí! ¡Ay, nunca me habían pedido tantas! ¡Eso la se reabastó! Yo, yo quiero llorar, llorar por todas esas personas que lloran, porque están llorando. ¡Yo bailo! ¡Yo estoy llorando porque lloro! ¡Yo estoy llorando porque ella llora! ¡Por que ustedes dos lloran! ¡No, no, no! ¿Y tú, Dani? ¿Tú lloras, Dani? ¡No, yo no! ¡Lloremos porque Dani no llora! ¡Dani no llora! Oye, tu leche como que está un poco fea, ¿no? ¡Se le cortó la leche! ¡Es que estoy viejo! ¿Por qué nos vendes productos ineficientes? Perdón, perdón, miren, les tengo otra bebida aún mucho mejor. A ver. Yo me llevo el garrafón. ¡Cura todas las... No, 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 cuida. ¡Cura todas las... ¿Humanonino? ¡Ten! ¿Eh? ¡Ten! 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 ¡Por tu ser! ¡Espérate! ¡Báilalos, báilalos! ¡Báilalos, báilalos! ¡Dire! ¡Báilame cama si fuera la última vez! ¡Y enséñame ese depósito que no sé! ¡Buenos, taqui, taqui! ¡Rumba! ¡Taki, taqui, rumba! ¡Rumba! ¡Oye! ¡Oye, Lynn! ¡Vale! Eso no es muy taqui, taqui, rumba de tu parte. ¡Ah, perdón! ¡Ay, ya no sé hacer ni taqui, taqui, rumba! ¡Ay, ya lloran porque ya lloran todos! ¡Ay, ya lloran porque ya lloran! ¡No, Dani! ¡Espérate, ven, Dani! ¿De dónde vas? ¡Tan mal, no, 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 tan malos! ¡No, no, no, ven, Dani, ven! ¡Te tengo algo, una sorpresa! ¡Es el efecto de la leche, Dani, ven! ¡Ah, caray! ¿Qué hace? ¡Leche es milagrosa! ¡Miren, amigos! ¿Qué pasó? Que encontró un dinosaurio. A ver. Aquí está. ¡Van, es un dinosaurio que vive en nuestra mente! ¡Cuándo se hace grande y realmente sorprendente! ¡Oh, esperen, me está llamando mi primo! ¡Perfecto! ¡Esos efectos especiales! ¡Te la besé, hielo, dos, tres! Y es cantando y te lanzo esto, ¿eh? Y hay uno, dos, tres también. No me acuerdo que sigue. ¡Ah, qué rebotó! ¿Qué te pasa? ¡Ah, carijos! Ay, perdón, perdón. Oye, ¿cómo que das? ¡Es pedo! Oye, ¿estás mal de la panza? No, no, de la panza no, pero sí la acabé. ¿Se tiró un pedo? Ah, perdón, fui yo entonces. Ah, caray, como que la leche te sintió mal. Sí, te digo que estaba cortada tu leche. Escuchen, escuchen mi chiste. La leche me sintió mal. ¿Ve? Me senté mal. No entiendo. O sea, la leche ya. Su chiste es demasiado malo, señorita. Ay, Dios. Estudia que está buena para que se ponga feliz. ¡Ah, sí! ¡Está muy bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Debería ser conveniente, ¿eh? Muy buenísima. ¡Ahí está bien, ya está bien! ¡Un buenísima, por favor! ¿Cómo? ¡De manguito! Yo quiero un bonais. Ah, bueno, mire, aquí... ¡Mango con tamborindo! Ahí está. ¡Yo quiero su amor! No, 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 pero yo No, 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 el mío, mi bebida es más rica Mi bebida es más rica Oigan, amigos Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Eso! ¿Para qué te tomas eso? ¡Toma, Dani! ¡Toma eso! ¡Tómalo! ¡Le voy a dar una bebida, Dani! ¡Pero la leche está cortada! ¡No me importa! Ahora sí, amor, viste ¡Guácala! Dani, tómate la bebida, a ver qué te sabes ¡Dani, tómate la bebida! Me voy a poner mi traje, señores ¡Espérate! ¡No tienes nariz! ¡No se la ve! ¡What the fuck! Yo sí le veo la nariz, ¿qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Pancra, tú díndale la bebida que dijiste que le ibas a dar! ¡Ya se la está tomando, pero... ¡Dani, tómatela! ¡Dani, ya me la tomé! Sí, ya se la tomó ¿Cómo se la ha tomado? Si lo veo siendo Dani ¡No, velo, velo! ¡No digas nada! ¡Ya se la está tomando! ¡Ya me la tomé! ¡No, es que ya se la tomó! ¡Ya se la tomó! ¡Ya se la tomó, pero espérate! ¡Quiero ver qué pasa! ¡Ah, soy chica! ¡Ah, soy Dani! ¡Soy monaicero! ¿Qué le pasa? Soy monaicero No entendí ¡Vamos a darle su espacio! ¡Dani, cuando te sientas bien, nos avisas! ¡Cuando te sientas como un poco de personaje! ¡Avisa! ¡Cierro! ¡Ay, no! ¡Dani, no! ¡Mi novio! ¡Me engañó! ¡Maldita infía! ¡Dani, no! ¡Era Dani! ¡Dani! ¡Ah, vale! ¡No, creo que esa no era la bebida! ¡Toma, Dani! ¡Esta sí es! ¡Ya, Dani, por favor! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver, ahora! ¡No, no lo veo! ¡Espérate! ¡No, ese! ¡Creo que ya quedó! ¡Ya! ¡Ya quedó aquí! ¡Ya! ¡Ya ve, Dani, listo! ¡Listo, Dani! ¡A ver! ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Oye! ¿Quién es ese? ¡Ese no es ese! ¡Soy Hulk! ¿No es Capitán América de los de Endgame? ¡Oh, sí es cierto! ¿De los de qué? ¿Los de quién? ¡Avengers! ¡Endgame! ¡Ah! ¡Ah, sí sabe inglés! ¡Endgame! ¡Venga! ¡Avengers! ¡Avengers! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Avengers! ¡Sí! ¡Vamos a con el Capitán América! ¡Oye, Capitán América! ¡Qué es lo que esté aquí con nosotros! ¡Tú eres las Puppies de Estados Unidos! ¡A ver, tus Puppies! ¡América! ¡América! ¡Avengers! ¡Dinos qué haces! ¡Sí, dinos! ¡Dinos qué haces tú, Capitán! ¡Digo, América! ¡Ok, ok, ok! ¡Ajá! ¡Estoy buscando a Thanos! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¿Para qué? ¡Para derrotarlo! ¡Y tener las jamas del infinito! ¡Oye, este Capitán América es un fracaso! ¡Dale otra vez otra bebida, por favor! Ok, le voy a dar una moradita ¡Ok! ¡Esto es de uva! ¡Sí, por favor! ¡A ver, ve, entra ahí! ¡A ver, tú dale! ¡Tú tranquilo! ¡Yo te tapo aquí para que te despega! La bebida no funciona mucho, ¿no? Yo pensé que iba a cambiar a un personaje súper genial y al final es un Capitán América... ¡No, yo dije que calmaba los males y los pesares! Yo nunca dije más... ¡Aquaman! ¡Ah, tú quieres ese papito! ¡Lin, te imaginas que yo tome esa bebida y me convierte en Silvio y nos determinamos! ¡Ah! ¡Ah, ¿por qué no fue infiel?! ¡Ya entendí, Lin! ¡Por eso te fue infiel! ¡Porque no era él! ¡Ah, él se desapareció! ¡Ay, invisible! ¡Espérate, tú! ¡Desapareció! ¡Dani! ¡Dani! ¡Oh, soy invisible, chicos! ¿Dónde está? Creo que la bebida falló. ¡Me transformé la mujer invisible! ¡Ah, se transformó la mujer invisible! Bueno, el hombre es invisible en este caso porque él es hombre. Bueno, perro. Hay perro invisible. O es mujer y eso no lo sabemos. ¡Ay, siento que me están tocando! ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nalgada! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¿Dónde está Dani? ¡Que tampoco! ¡No lo podemos ver! ¡Dani! ¡Es invisible, Mensa! ¡El chico invisible! ¡Ya no te vamos a alimentar, Dani! ¡Dale otra bebida, por favor, Pacra! ¡Ahí te la voy a lanzar! ¡Ahí está! ¿Y cómo la agarro? ¡No la veo! ¡Pero cómo que no la ves! ¡Que tú eres el invisible, no la bebida! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no entiendo esto! ¡Yo no entiendo! ¡Bueno! ¡Sí, Pasi! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No manches! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Pero mira, Churk, tiene el guante del infinito! ¡Ya, ya quítalo! ¡Parece que se muera la bebida! ¡Los vemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cringe! ¡Pero ya se me están acabando las bebidas! ¡Ya, pero que no sé, Dani! ¡No sé qué quiere hacer con su vida! ¡Dani! ¡A ver, Dani! ¡Avísanos! ¡Concéntrate! ¡Piensa bien, Dani! ¡Piensa! ¡Eso! ¡Se está cometiendo! ¡A ver! Creo que le está doliendo el... ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se le fue el aire! ¡Se está ahogando! ¡Está morado! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Dani, se está muriendo! ¡Ya no está! ¡Estanos! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Pero! 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 ¡Pero, pero, Stanku! ¡Porque nos va a matar! ¡No se preocupe, no se preocupe! ¡Vamos a matar a Thanos! ¡Vamos a matar a Thanos! ¡Pero, espérate! ¡No es Dani! ¡Aguanten! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ya, ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Les dije que estaba mala leche! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡No maté! ¡No! ¡Era un Thanos bueno! ¿No viste que no nos hacía nada? Pero hablaba muy raro Sí, hablaba como... ¡Ya ni siquiera está! ¡Hala! ¿Dónde está, Thanos? ¡Ya desapareció! ¡Se munició! ¡La Thanos! ¡Aquí está! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Oye, pero es un Thanos bebé! ¡No! ¡Pancracio! ¡Ay, qué estás haciendo! ¿Qué estás haciendo, Pancracio? ¡Sal de ahí! ¡Pero si me encerró Thanos! ¡No! ¡No! ¡No es tan poderoso! ¡No es tan poderoso! Oigan, pero está... ¡Pero no hace nada! ¿Dónde está Thanos? ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¡No puede venir! ¡No es tan poderoso como dicen! ¡No es tan poderoso como dicen! ¡Es un bebé! ¿No vieron que no es un Thanos grande? ¿Que es un Thanos bebé, Dani? ¡Yo lo vi normal! ¡Es un Thanos perro! ¡Sí! ¡Es un Thanos mensual! ¿Y si lo adoptamos? ¿Y si nos vamos? No sé si sea buena idea. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Dani? ¡Ya! ¡Dani, sal de ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Bebé Thanos! ¡Bebé Thanos! ¡Bebé Thanos, Dani! ¡Vuelve! ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde está? ¿Alguien lo ve? ¿Por qué desapareció? ¡No! ¡No está dentro ni afuera! Este... Bueno. ¿Qué pasó? Creo que lo encontré. ¿Dónde está? Ve. ¡Ay! Sí se apareció. ¡No lo veo! ¡WTF! ¿Dónde está? ¡Manos! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Hola! 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 ¡Ala! ¡Ay, qué cosa! ¡Ah, no manches! ¡No, no, no! ¡Eso no es! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dani! 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 ¡No! 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 ¡Tómate esto! ¡Tómate esto! ¡Tómate esto! ¡Tómate lo rápido! ¡Tómate lo rápido! ¡Tómate lo que sea demasiado tarde! Y le voy a explotar. ¡Ay, qué miedo! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡Corran! ¡Tamámonos! ¡Corran! ¡Cámonos! ¡Chicos! ¡Vámonos! 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 ¡La maldición de Shrink! ¡Vámonos!